Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo del dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo del dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo del dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, en el tiempo del dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo, cuando tus fuerzas me lo pelan Cuando te sientes claudicar, cuando te sientes desmayar Sigue clamando, sigue clamando la presencia de Dios El Señor mira en tu corazón y te dice Clama, 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 clama en esta noche Oh santo, te adoramos Señor Cuanto más tú no puedas, aquí está el Señor A levantarte, por un clamor que llegue a la presencia de Dios Que alabamos, que alabamos, que adoramos Cristo mi Rey Tú eres grande, tú eres grande, tú eres fuerte, poderoso Señor Si tú crees que el Señor, si tú crees que el Señor es fuerte Si tú crees que el Señor es fuerte, ante ti Todo es nada, Cristo mi Rey Ante ti, eres grande, tú eres fuerte, poderoso Señor Si tú crees que el Señor es fuerte, poderoso Señor O sea, que alabamos, que adoramos Señor Cristo tú eres mi Rey Tú eres mi socorro Tú eres mi fuerza Cristo Línea al Señor Te adoramos Y yo he venido a buscar Una bendición Cristo Cristo mi Rey Eres grande Eres verde Poderoso Llegas todo Ante ti Todo es Cristo Cristo Mi Rey Eres grande Eres grande Eres grande Llegas todo Ante ti, como está Cristo mi Rey, Cristo mi Rey, Cristo mi Rey, Cristo mi Rey. Ante ti, como está Cristo mi Rey, Cristo mi Rey, Cristo mi Rey. Ante ti, como está Cristo mi Rey, Cristo mi Rey, Cristo mi Rey. Ante ti, como está Cristo mi Rey, Cristo mi Rey. Ante ti, como está Cristo mi Rey. Ante ti, como está Cristo ¡Nos lo estás mirando con tu amor! ¡Nos lo estás mirando con tu amor! ¡Nos me ame! ¡Nos lo estás mirando con tu amor! El Espíritu Santo Cuando tú no puedas más El Espíritu de Dios ahí que te levanta El Espíritu de Dios en el que te llena El Espíritu de Dios que te levanta Lléname 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 El Espíritu de Dios 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 Con tu poder Con tu amor Con tu fuego Con tu fuego El Espíritu Llena Y llena Y el Señor Llena Espíritu Espíritu de Dios Espíritu de Dios Levanta tus manos Gloria al Señor